Pasó de ser el hombre de acero que fascinaba a todos en la pantalla con su increíble fuerza y capacidad de volar, a ser un hombre postrado en una silla de ruedas debido a un terrible accidente que sufrió en caballo, dejando casi todo su cuerpo inmóvil y provocando que toda su vida dependa de un respirador artificial. Y desde luego, estamos hablando de Christopher Reeve, el Superman más icónico de todos los tiempos, pues este actor interpretó al hombre de acero por muchos años, sin imaginarse que una caída le cambiaría la vida para siempre, teniendo que dejar su capa por una silla de ruedas. Considerado como el mejor y más apuesto Superman de la historia del cine, hablar de Christopher Reeve no solo es hablar de una historia triste, sino de una historia de superación y valentía que dejó al mundo conmovido, pero también con una reflexión, que mientras haya vida y respiremos, podemos seguir intentándolo. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... La triste historia de Christopher Reeve, el Superman que dejó de volar. Cabe recalcar que este video está hecho con mucho respeto y es meramente para informar. Christopher Reeve nació el 25 de septiembre de 1952 en Nueva York, Estados Unidos. Tras el divorcio de sus papás, él se vio obligado a estar de casa en casa para pasar tiempo con sus padres. Su mamá lo describe como un niño que siempre estaba adelantado a su edad. Christopher creció en la ciudad de Nueva Jersey y estudió en la escuela Princeton Day School. Desde ahí comenzó a interesarse por la vida artística, puesto que participaba en el coro de la escuela y era ayudante del director de orquesta del instituto. El actor continuó con sus estudios en la Universidad de Cornell. Su destino cambió cuando en 1974, él junto con su amigo, el actor Robbie Williams, fueron seleccionados para estudiar en Juilliard School, en donde se dedicaron de lleno a la actuación. En 1976 fue su primera aparición en Broadway en la obra de Matter of Gravity. Además de Broadway, también participó en la telenovela For Love or Life, en donde gracias a su talento y bella cara, cautivó a la audiencia y comenzó a volverse muy reconocido. Tiempo después, se enteró del casting para la película de Superman y parecía que ese papel fue hecho para él. El director, Richard Donner, quería un actor alto, apuesto, carismático y más que nada poco conocido. Su buena apariencia, cuyos rasgos se parecían asombrosamente al héroe del cómic, fue lo que precisamente le valió para quedarse con el papel. Riff encajó perfecto en el papel y se tiñó el pelo de negro para caracterizar mejor al personaje de Clark Kent. La película se estrenó en 1978 y fue un rotundo éxito en la taquilla, recaudando a nivel mundial 300 millones de dólares. De la noche a la mañana, Riff se convirtió en una estrella de cine sumamente reconocida y exitosa, por lo que tiempo después haría más películas de Superman hasta una cuarta entrega. Christopher fue uno de los que abriría el camino para el exitoso cine de superhéroes que hay hoy en día, demostrando que este tipo de películas también podían ser muy taquilleras. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. A finales de los 70's, tanto su vida personal como profesional iban demasiado bien. Se podría decir que en esta etapa de su vida, Riff fue muy feliz. En 1983, ya estaba participando en otras obras y películas. Ya se había casado con Guy Axton, su primera esposa, y tenía dos hijos. Para este entonces, se comentaba que Christopher Reeve nunca podría quitarse de encima el personaje de la capa roja, puesto que fue este mismo personaje quien le abrió las puertas a Hollywood y le dio toda su fama y éxito. Se encasilló tanto en este personaje que por más que participaba en otras películas, la gente siempre lo identificaba como Superman. Incluso se ha hablado de una maldición que trae al interpretar a este personaje. Un mito o leyenda urbana. En 1987, Reeve se divorció de su primera esposa. Y cinco años más tarde, en 1992, se volvió a casar con la actriz Dana Morosini, madre de su hijo Will y su fiel compañera hasta el final de sus días. Christopher, en la vida real, era un deportista nato, excelente nadador, aficionado al hockey sobre hielo, la equitación y era piloto licenciado. Medía un metro noventa y tres centímetros de estatura. Pero el 27 de mayo de 1995, su vida cambiaría para siempre. Chris Reeve se encontraba en una competencia de equitación, en donde todo había empezado a la perfección y no fue hasta su tercer salto que las cosas salieron mal. Y Reeve se cayó del caballo. El problema estuvo en que cayó desde la parte más alta del salto, cayendo de cabeza. Por un momento se quedó paralizado sin poder respirar y enseguida llegaron los paramédicos que inmediatamente subieron a Chris a un helicóptero y lo llevaron al centro médico de la Universidad de Virginia en Charlottesville, en donde los doctores lucharon por salvarle la vida. Christopher se había roto las primeras dos vértebras del cuello, por lo que dañaron su médula espinal. Al principio estaba completamente paralizado con severas dificultades para respirar. Este accidente lo dejó parapléjico, es decir, no podía mover el 90% de su cuerpo, lo que implicaría vivir toda su vida en una silla de ruedas y con la ayuda de un respirador artificial. Tal vez debas dejarme ir. Esas fueron las palabras de Reeve a su esposa Dana, cuando todavía se encontraba en el hospital con muchas dificultades para respirar. Sigue siendo tú y te amo. Eso le contestó su amada, palabras que el mismo actor cuenta que lo mantuvieron con vida. Dana Reeve se ganó la admiración y el corazón de todo el mundo por la dedicación a su esposo. Después de enfrentarse a una operación muy riesgosa para reacomodar su cráneo y médula espinal y permanecer fuera de peligro, comenzó a asistir a terapias y tratamientos, los cuales lo mantenían con esperanza a él y a su esposa. Christopher creía firmemente que con ayuda de los ejercicios iba a poder recuperar las fuerzas para caminar. No solo la industria del cine estaba consternada con esta trágica noticia, sino todo el mundo. Fue quizás el fuerte contraste entre el personaje de ficción que lo lanzó al estrellato y las consecuencias físicas del accidente sufrido lo que añadía más consternación a la tragedia. Pero el actor, lejos de ocultarse en lo que habría sido un comprensible alejamiento de los medios, convirtió con una insólita fuerza de voluntad su imagen de superhombre en un referente de la lucha de los que padecen una lesión similar. Y el héroe de historietas perdió grandeza frente al aliento vital y la actitud ejemplar del hombre inmenso que había dentro de Christopher Reeve. Se convirtió de un superhéroe de ficción a un héroe de carne y hueso, que luchaba día a día por sobrevivir y por ayudar a otros que sufrían de su misma condición. Reeve dedicó el resto de su vida a buscar una cura para las lesiones medulares y siempre con la esperanza de que él no estaría toda su vida sin poder caminar. Él y su esposa crearon la fundación Christopher Reeve, destinada a ayudar a personas que hayan sufrido lo mismo que él. Un año después de su accidente, Reeve hizo una de sus primeras apariciones en público en la ceremonia de entrega de los Oscars de 1996, donde fue aclamado por la gente del cine. Tanto sus amigos como todos los presentes estaban sumamente conmovidos por la presencia del actor. Reeve, en dicha ceremonia, pidió a la industria cinematográfica que dedicara sus esfuerzos a prestar más atención a los problemas sociales. Para sorpresa de muchos, unos meses más tarde, Reeve debutó como director. Aunque el actor sí pasó por momentos muy duros de depresión, trataba de reanimarse lo antes posible, pensando en otras cosas que lo edificaran. Por lo que Christopher hizo muchas cosas para mantenerse ocupado y vivió una vida rodeada de todas las personas que tanto lo querían y admiraban. En 1997 obtuvo su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Después de casi 10 años de lucha por su condición, Christopher Reeve falleció el 10 de octubre del 2004 a los 52 años de edad, a causa de un ataque cardíaco después de recibir un antibiótico para precisamente combatir una infección. Entró en coma por algunos días, pero su cuerpo ya estaba muy deteriorado para poder sobrevivir. Su esposa se hizo cargo de la fundación, pero lamentablemente también falleció solo 17 meses después que su amado esposo a los 44 años de edad, debido a un cáncer de pulmón. Aunque seguimos recordando al actor por su enorme papel de Superman, lo recordaremos más como ese guerrero luchador de la vida real, que nos demostró la verdadera valentía y lo que es ser un héroe de carne y hueso. Christopher Reeve seguirá en los corazones de los fanáticos y de quienes conozcan su historia. ¡Suscríbete al canal!